Los ilegales Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba, incitaba a gozar cuerpo a cuerpo Y yo pegadito, todo, te dijeron y no me gusta Si quiero que vengan conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertar y a besos complaciente en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiere, que me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizás mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería no me atrevería a decir No te vayas por Dios, quédate por favor Te dije al oído me gusta Si quiero que vengan conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertar y a besos complaciente en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiere, que me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Pasado pisado girl, te preocupo de volverte a ver Todo lo más me pasa a mí, vi tu foto en internet Todo, todo, en verdad que tú lo tienes todo Pasión y rebelde con amor Y se fue el destino, te quiero volver a ver Estás en mi camino como que en la tarde se suele suceder El amor es ciego y nunca puede ver Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Y nos fuimos bailando merengue con clase Los ilegales Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor A primera vista